Unai, estoy un poco preocupada, y yo sé que tú sabes mucho de esto, por un tema que no nos afecta a prácticamente nadie, y es así como muy baladí. El tema de las pensiones. ¿Realmente crees que vamos a llegar a cobrar pensiones todo el mundo? Desde ahora, hasta los dos picos de estrés que va a haber presupuestario por el tema del baby boom en el 20 y en el 40. ¿Vamos a cobrar las pensiones? ¿Es viable? Incluso gente tan joven como nosotros va a cobrar pensiones si hay voluntad política de que se cobren pensiones. En España las pensiones son perfectamente viables y se destina en torno al 15% del PIB a pagar pensiones en los años que nuestras generaciones, las generaciones del baby boom, se jubilen. Y no hay nada más, no hay un mensaje que haya que contrarrestar de una forma más fuerte que el que dice que hay alguna maldición económica o hay algún problema demográfico que no se puede arreglar. No es cierto. Todo depende de cuánta parte de la renta que generemos en el país se dedica cada año a pagar pensiones. Sí, pero en los presupuestos generales del Estado, si se aprueban, se van a aprobar con un 38% del gasto público. Eso significa que se hace un recorte en todos los sentidos. Y se ha aprobado una serie de subidas de las pensiones como muy sesgadas. Un 3% para unos, un dos a los otros. No es una forma también, primero, de reducir, al bajar los impuestos y al recortar el gasto público en los presupuestos, de reducir las posibilidades de que se pueda destinar ese dinero a pensiones y, por otro lado, de que se dinamite también la unidad de los pensionistas, porque a unos se les sube a otros, ¿no? ¿Quieren dinamitar eso? ¿Quieren que dejemos de salir a la calle? Es que en el año 2013 se tomó una medida, una reforma de pensiones, que hace que las pensiones ahora mismo se estén revalorizando solo en el 0,25, cuando el país crece en torno al 3%. Y, por tanto, lo que ha ocurrido es que, como ha habido una enorme movilización en la calle, el gobierno ha reaccionado y ha reaccionado con subidas muy parciales, ligada a unos presupuestos generales del Estado que no está nada claro que se vayan a aprobar y, por tanto, intentando así desmovilizar a la sociedad. Pero yo creo que la cuestión es no ver solo la foto de las pensiones pensando en este año, sino pensando en las próximas tres o cuatro décadas. Y ahí es donde hay que situar el debate. Es decir, ¿cómo hacemos para eliminar esa reforma que va a generar que caigan las pensiones del futuro y cómo mejoramos los ingresos del sistema de pensiones y del sistema fiscal que existe en España? Porque, como bien dices, hay seis puntos menos de recaudación fiscal en España respecto a la que existe en la zona euro. Por eso digo que no hay ninguna maldición económica que diga que esto no es viable. Esto es perfectamente viable si hay voluntad política y correlación de fuerzas para que sea posible y para que sea viable. En este momento esto toca hacerlo desde la calle y desde propuestas alternativas a las políticas que ahora mismo se están impulsando.